Por eso es muy importante lo de las redes, las benditas redes sociales, aunque inventen cosas y demás, se aclara, no hay problema, porque ya hay muchas fuentes de información, muchas, no habían tantas anteriormente, y sólo los medios convencionales, y eran intocables. No se podía tocar a los intocables, todavía se resienten cuando uno dice algo, porque estaban acostumbrados a que nadie les replicara. ¿Se acuerdan lo que eran las réplicas? Un pedacito ahí, en el periódico, para la réplica, y eso no todos tenían. Entonces se mandaba la carta, si querían la publicaban, y cuando la publicaban, la publicaban una semana, diez días, después, incluso, ahí mismo estaba la réplica, venía otra acusación, otro ataque. Ahora no. No, yo estoy muy contento con lo que está pasando. El otro día, y ahora, este, lo vuelvo a hacer, un aplauso para los opositores, para los adversarios. Se han portado muy bien. No, no ha habido problema. Pues, no han llamado a la violencia, por ejemplo, calumnian, pero no tanto. Es que es muy difícil eso. Además, estamos en un tiempo de reacomodos. Esto se tiene que ir dando poco a poco. No hay receta. O sea, no está fácil. Porque estamos en el terreno de lo inédito. ¿Cómo era antes? Pues, desde los tiempos de mayor control en los medios, era el boletín. Por ejemplo, los cuestionamientos a nosotros que estábamos en la oposición eran prácticamente los mismos en los distintos periódicos. O sea, se puede probar. El mismo texto se difundía en todos los medios. Eso ya no existe. Es distinto. O la consigna, ¿no? De los periódicos sobre algún tema. Cuatro. Tema. ¡Gracias! Gracias.